Estamos con Félix Díaz, Félix es presidente del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, muy amable. Te convocamos, Félix, porque de un tiempo a esta parte, con el conflicto en Neuquén y en Chubut de los mapuches, tomó estado público un conflicto por las tierras que no es nuevo y tampoco es exclusivamente mapuche. Ustedes en la Comunidad de la Primavera de Formosa vienen arrastrando un conflicto similar hace mucho tiempo. ¿Nos querés contar cuál es ese conflicto y hace cuánto? Sí, el problema que nosotros tenemos como pueblos indígenas es que no tenemos como garantía jurídica en nuestros territorios, porque la misma ley no establece esa garantía de poder proteger a los territorios indígenas, porque fíjense que en la ley 24.071, que viene de la Organización Internacional del Trabajo, del convenio 169, donde prevé esta garantía jurídica, pero no se ejecuta por falta de voluntad política. Y en esos tiempos que nosotros venimos reclamando, nos damos cuenta de que ninguna de las leyes respalda el tema de tierras comunitarias. Entonces, es ahí donde empezamos el conflicto grave con los terceros que usurpan nuestros territorios y siempre nos piden la titularidad de las tierras. Entonces, ninguna comunidad tiene un título comunitario que sea propiedad de las comunidades. Nosotros somos simples ocupantes de nuestro territorio ancestral y es preocupante este tema porque nos dimos cuenta a través de esta lucha recientemente. Hay una ley, la 26.160, cuyo plazo para la implementación vence el 23 de noviembre y se vienen reiterando las prórrogas, que acaban de obtener un compromiso de la Casa Rosada para que esta prórroga finalmente se apruebe por el Senado, donde hay una comisión que el Consejo Consultivo integra. ¿Ustedes creen en esa promesa de la Casa Rosada? Sí, nosotros creemos en la decisión que puede tomar el gobierno, pero no es la solución tampoco la prórroga, porque la prórroga no establece, la decisión política no es vinculante, porque se han hecho muchos relevamientos territoriales en diferentes provincias, como el caso de Salta, Formosa, que la carpeta técnica que da el INAI, los gobiernos provinciales, no es vinculante cuando hay un tema de un conflicto. Y lo vemos con mucha preocupación porque no está garantizada de que esas tierras están en manos seguras de los pueblos indígenas. Entonces, lo que nosotros queremos es que se convierta en una ley que sea garante de la protección del derecho indígena y sobre todo el territorio, que para nosotros es fundamental, porque el territorio para nosotros va más allá de la cuestión económica. No lo vemos como un negocio, como un mercado, lo vemos como parte de nuestra vida. Por eso, al no tener ese respaldo jurídico, corremos el riesgo de ser expulsados, de poder desalojados violentamente, como sucede en varias provincias. Entonces, el problema que nosotros enfrentamos son complejas. Primero, que los gobiernos provinciales han creado una manera de nombrar a los pueblos indígenas las tierras tienen que estar en manos de la asociación civil. Y las asociaciones civiles caducan cada año al no ser actualizadas las personerías jurídicas a través de las elecciones de los miembros de esa comisión directiva fenece la autoridad. Y ahí, jurídicamente, no tiene validez. Entonces, la ley 23.302, en el artículo 13, donde dice, en caso de extinción de una comunidad o acefalía de su personería jurídica, los bienes pasan en manos del Estado provincial, nacional o municipal. En caso de que abandonaran sus tierras, no podrán reclamarla. Entonces, esta ley no es que protege los territorios indígenas, sino esa condición. Y muchos de nuestros pueblos indígenas salen de su territorio en busca de una vida, porque en el territorio no tiene agua, no tiene acceso a la salud, no tienen nada. Entonces, inmigran a la ciudad y cuando vuelven al territorio, está ocupado por terceros, entonces no pueden recuperar porque ellos tienen que comprobar de que esas tierras tengan la titularidad como propiedad de las comunidades indígenas. Además de la 26.160, que en realidad lo que establece es un relevamiento, una suerte de mapeo de dónde están las comunidades y cuánta gente vive en cada una, ustedes impulsan desde el Consejo Consultivo una nueva ley. ¿Esto es así? ¿De qué se trata? Sí, nosotros lo que más queremos es que se prorrogue la Ley de Emergencia Territorial, la 26.160, porque es una ley que mínimamente no permita que se desalojen a las familias que hoy tiene un juicio así avanzado contra los líderes. Hay como 200 conflictos territoriales, que los líderes tienen causas civiles, penales, y es muy peligroso. Si esta ley termina, nosotros vamos todos presos, los que tenemos causas civiles y penales. Entonces es el riesgo que corremos como pueblos indígenas. Por eso queremos que se prorrogue, pero una vez que se prorrogue, queremos trabajar una ley que sea definitiva, que incluye la garantía jurídica de que las tierras tienen que tener la titularidad en manos de las comunidades, no el cacique, el presidente de la asociación, sino buscar una figura que sea consensuada por la comunidad y que proteja el territorio. Hace poquito decías que la desaparición de Santiago Maldonado cobra estado público, porque Santiago es blanco. En la comunidad de la primavera ustedes vienen sufriendo distinto tipo de persecuciones, de muertes dudosas, de desapariciones. ¿Nos puede contar un poco esa secuencia? Sí, la verdad que para nosotros es muy difícil cuando queremos demostrar esta carencia del respaldo tanto a nivel social, político, estatal, judicial, que cuando un indígena tiene un problema, nadie dice nada. Cuando se mueren, yo me acuerdo cuando, no sé si fue en Siria, cuando murió un chico flotando en el mar, en la orilla de un mar y todos, la sociedad se movilizaba. Pero cuando muere un chico indígena por la nutrición, nadie dice nada, cuando esos problemas son evitables. Cuando desaparece un indígena, nadie dice nada. El caso mío, que tengo un nieto desaparecido desde el año pasado, no puede hacer nada, porque nadie toma esa información que nosotros tratamos de brindar para que nos ayude a buscar. Entonces tuvimos que colgarnos de la figura de la desaparición de un hermano, para nosotros es un hermano, Santiago Maldonado, que desapareció por apoyar una lucha indígena a los pueblos mapuche y le pasó esto. Entonces, la sociedad se manifiesta, pero apoyándolo a Santiago, que aparezca en vida y no se pronuncie a favor del pueblo mapuche de recuperar su territorio. Entonces, esas son cosas que hacen notable la diferencia entre un blanco y un indígena. y muchas veces nuestros amigos profesionales que nos ayudan a veces se siente discriminado por los mismos colegas como médico, docente, abogado, que acompaña a los pueblos indígenas y lo maltratan también. Entonces, es fuerte la discriminación que sufrimos, pero lo tomamos como algo normal y eso para mí es muy preocupante cuando el pueblo indígena lo toma como algo normal. la falta de garantía de los derechos humanos que nosotros deberíamos tener. Félix, esta semana la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló de la CAMPE que mantuvo el pueblo COM en la avenida de Mayo durante más de un año diciendo que desde su gobierno el pueblo no había sido ni criminalizado ni perseguido. ¿Qué respondes a esto? Sí, la verdad que nosotros cuando escuchamos a Néstor Kirchner cuando hubo un corte de ruta en Gualeguaychú cuando decía que no se reprime a nadie cuando proteste por un derecho justo y nosotros tuvimos que salir a la ruta en el año 2010 en el mes de julio y estábamos seguros de que teníamos que tener la respuesta para que el gobierno nacional y provincial haga el relevamiento territorial de nuestra comunidad la primavera estuvimos ahí cinco meses de la cual hemos sufrido la represión en el año 2010 un 23 de noviembre y de ahí murió un hermano fueron partícipes en esa represión gendarmería y policía y nadie dijo nada no hay ningún policía procesado investigado o separado del cargo ni los gendarmes ni se menciona entonces nosotros como pueblo indígena nos alman causa como resistencia a la autoridad robo a mano armada violaciones todas esas causas que nos imputan y los policías que fueron quemaron nuestras casas mataron nuestros hermanos y hoy hay un hermano que está postrado en la cama Samuel Garcete y hay una niña que está también inerte en la cama ella tiene 15 años ahora que está ahí en la cama producto de esa represión está mantenida por un oxígeno entonces esas son las consecuencias de esta represión que sufrimos pero nosotros no tenemos como rencor ni odio con los gobernantes si la presidenta no nos atendió por no sé por alguien que le habrá dicho que no nos atienda porque tiene buena relación con Infran y en esos tiempos cuando Cristina se lanzó a candidatarse nos pedía apoyo para poder llegar en número suficiente en el Senado y Cámara de Diputados por los votos que ella decía que los proyectos que se presentan pueden ser mayoría y que nosotros decidamos lo que nosotros creemos que es correcto entonces podemos sacar afuera los senadores y diputados de Formosa si se oponen a nuestro proyecto y nosotros con ese entusiasmo le hemos apoyado el pedido de la presidenta porque creíamos que era razonable entonces desde ahí hemos votado y fueron mayoría en el Senado y diputados y de ahí quisieron lo que quisieron con nosotros nunca nos escucharon no resolvieron nada los DNI el pueblo univaclé que no se lo pudo resolver el tema de reconocimiento a la entrega de un DNI entonces montones de cosas que no es producto del gobierno anterior o de este gobierno sino producto de la política excluyente con los pueblos indígenas ni bien asumió este gobierno los recibió en la Casa Rosada y ustedes hicieron alguna serie de petitorios y hubo unos ciertos acuerdos que se cumplió de eso y que no si el primer día cuando Macri visitó el ACAMP en el año 2015 nosotros le propusimos como primer medida trasladar el INAI a la Secretaría de Derecho Humano que saliera del Ministerio de Desarrollo Social de la cual fue el primer paso que se dio y luego la conducción del INAI que ocupar un indígena elegido por los pueblos indígenas eso no se cumplió pero tampoco no queremos ser parte de un gobierno como funcionario lo que queremos que se respete nuestro derecho para poder dialogar con un gobierno como corresponde con respeto entonces a través de este diálogo nació una propuesta de los pueblos indígenas de crear o sea pedir un DNU al gobierno como una necesidad de urgencia para los pueblos indígenas nos negaron entonces porque primero decían que era imposible porque ese pedido de los pueblos indígenas tiene que pasar por el Senado por la Cámara de Diputados para que no tengamos problemas con los organismos legisladores nos dieron un decreto simple y ese decreto simple el 672 nos permite reconocer el Estado que dialoga con el gobierno o con los pueblos indígenas para tener que el pueblo indígena proponer al Estado las soluciones de los conflictos que se está teniendo y esa fue como una iniciativa de los pueblos indígenas que tampoco fue fácil porque hubo mucha resistencia por parte de los funcionarios que era del anterior gobierno cambiaron los ministros cambiaron los presidentes de la INAI pero los empleados que la parte técnica profesional son de la anterior gestión entonces hay un conflicto interno dentro de los ministerios dentro de las instituciones y ese conflicto no nos metemos pero nos afecta porque hemos visto como queríamos pedir un trailer sanitario a atender a socorrer a las comunidades indígenas que está pasando mal nos dijeron que sí en el ministerio de salud de la nación resulta ser que los trailers estaban destruidos hemos pedido un trailer para fábrica de NI dijeron que no funciona y así es como venimos como esperando que se dé la respuesta a los pueblos indígenas y no no la tuvimos igual estamos como esperanzados de que las cosas mejoren y hoy en estos últimos tiempos creo que hemos podido avanzar para poder dialogar directamente con el poder ejecutivo legislativo para poder recepcionar nuestro planteo de cómo queremos la participación en virtud de todo esto que me venís contando de alguna manera ustedes se sienten usados por los poderes de todo la verdad que de ser esa palabra usado creo que siempre hemos sido usados porque uno se imagina cualquier organización social siempre ha sido usada por los grandes partidos políticos por los empresarios entonces nadie está excluido gremios que manipula a sus afiliados religiones o sea esa parte nadie escapa la manipulación de los grandes partidos políticos y los medios cómo vienen tratando la cuestión indígena y los medios a veces toman una parte cuando le conviene y cuando no le conviene no lo toman pero nosotros no podemos estar confrontados con los medios porque son las que hace visible mínimamente mal o bien la información pero nos hace visible porque fíjense como el caso del hermano Facundo Johnny Huala lo ven como un terrorista yo no lo veo así lo veo como un indígena que lucha y defiende su territorio que ha sido víctima de la campaña del desierto y está peleándola sin nada porque estuve en la comunidad estuve con él cuando se hizo el juicio oral en Esquel acompañé y sobreseguido porque no había pruebas para poder condenarlo le pedían extradiciones a Chile pero no se probó ese pedido que no era oficial por eso a Facundo yo siempre lo miro como un joven que tiene muchas ganas de mostrar quién es y la lucha que él tiene nosotros apoyamos porque es un un hermano que está tratando de recuperar sus territorios pero se encuentra con ese problema de la propiedad privada que tiene este señor Benetton que es dueño de una extensión enorme de territorio y los verdaderos dueños del territorio que son los mapuches hoy están encarcelados perseguidos y también expulsados de sus territorios eso es como como yo siempre dije y digo que el estado cuando dice reconocer la preexistencia étnica cultural de los pueblos indígenas y garantizar el respeto a la identidad cultural cuando nos basamos en eso entonces muchos de nuestros senadores y diputados se asustan los indios quieren recuperar su territorio y van a tener que salir de acá porque nos escuchan hablar del tema autonomía cuando nosotros hablamos de la autonomía porque queremos gobernar nuestras instituciones administrar nuestros recursos nuestras organizaciones así como un municipio porque los municipios tienen jurisdicción tienen autonomía y están muy articulados con el estado entonces nosotros como pueblo indígena no queremos que el estado elija nuestras autoridades a dedo nosotros tenemos que elegir nuestras autoridades como nosotros lo sabemos por esa palabra autonomía muchos se asustan porque creen que ser autónomo es separar del estado hacer lo que uno quiere y no es así ¿qué cosas se vinieron diciendo en los últimos tiempos sobre los pueblos originarios que son erradas y sobre las que necesitan hacer aclaraciones sobre todo para conseguir algún tipo de empatía por parte de la sociedad que apoye el reclamo? para nosotros es importante en el caso mío particular que me he criado en el monte no necesito mendigar solidaridad no mendigo respeto porque uno tiene que ganar como es haciendo bien las cosas respetando al otro porque lo que yo quiero es que me entienda que lo que yo quiero es resolver mi problema de mi comunidad de mi pueblo dialogando porque ¿cómo puedo ser yo violento exigir al otro que sea bueno conmigo? no tiene sentido por esa razón yo siempre dije que el liderazgo tampoco no se compra no se mendiga se la gana haciendo bien las cosas y ser honesto con la confianza que la gente te deposita entonces esa mirada que yo hago es diferente a los demás por eso muchos creen que el liderazgo que tengo aspiro a una candidatura electoralista y no no me interesa esa cuestión porque no estoy en ese en esa disputa electoral y económica Félix muchísimas gracias por venir igualmente agradezco la oportunidad de poder expresarme libremente y ojalá que se pueda dar esta oportunidad para ir aclarando muchas cosas así que muchas gracias gracias